¿Qué es el mundo moderno? ¿Te acuerdas de Mel Gidson? Sí, aquel actor que interpretó varias películas, varias producciones, tales como por ejemplo Corazón Valiente, Guerra de Papás, y aquella película donde tenía poderes sobrenaturales para leer las mentes de las fémines. ¿Qué tal si nos vemos mañana a las 10? De acuerdo, será bueno. ¿Cómo les gustaría tener ese poder, no? Bueno, pero hay algo que pasa desapercibido y son los documentales de Mel Gidson, que muy poco se habla de ellos. Y adivina qué, son auténticas píldoras rojas. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill. En esta ocasión vamos a ver un video bastante preocupante y alarmante, pero que revela una verdad en la que todos estamos involucrados. Es el mes del orgullo, ya saben, esa bandera que sale hasta en la sopa, y que los pedofilos están utilizando para pasar desapercibidos. Vamos a verlo. Por algunas fuentes se dice que lo están buscando para realmente silenciarlo o pasarlo al barrio de los acostados. Al otro barrio. Del por qué tienes que odiar a Mel Gidson y por qué no tienes que escuchar a Mel Gidson. Bueno, ¿por qué van a hacer esta campaña en contra? Porque Mel Gidson ha hecho cuatro documentales tremendos sobre este tema. Tráfico de niños. Y al principio ella está diciendo el por qué no tienes que hacerle caso a Mel Gidson porque lo están tratando de hacer quedar como el malo de la historia. Eso es a lo que se refiere. Ahora sí, continuemos. Bueno, dice Clayton Morris que nada más para darte la idea de los millones que se ganan con este rubro, la aviación con todas las líneas aéreas gana 22 billones de dólares al año, pero con esto se ganan 34 billones de dólares por año. Y bueno, te empezamos a mostrar lo que ellos mostraron el día 8 de este mes. Son como unas perreras, como unas casas de campaña hechizas espantosas donde en la frontera entre Estados Unidos y México se encuentran a cada rato muy frecuentemente este tipo de casas de campaña hechizas donde ponen a los niños, a los bebés. Tú estás viendo pañales, estás viendo ropa de bebé, estás viendo mamilas, estás viendo copas menstruales, ropa de niño y de niña de niños que son intrasables porque no tienen acta de nacimiento. Entonces tú puedes llevarlos a cualquier parte del mundo y nadie se entera. Tú puedes asesinarlos y nadie se entera. Así que un ex agente de la CIA que tú estás viendo en este momento, un buen hombre que se ha dedicado su vida, su tiempo, su esfuerzo a frenar esto, dice que es un gran negocio y que las familias a veces venden a sus hijitos para que entren a esta escritud infantil, a esta tortura infantil, a este tráfico infantil. Hablar de estos temas a veces sí que me pone un poco enojado porque a lo largo de este video si le estabas dando importancia muchísima a lo que te pasó en una relación, eso es la punta del iceberg, la problemática que hay entre hombres y mujeres es la punta del iceberg, más allá están estas problemáticas y si te estás redpileando a través de este video, bienvenido a la realidad. Y el verdadero morfeo en esta ocasión es nuestro protagonista, Mel Gibson. Está tratando de revelar este tipo de cosas y se ha liado con un ex agente de la CIA que ha formado un grupo de personas que se encargan de minimizar al menos este tipo de situación. Bueno, Mel Gibson lo ha estado denunciando y desde entonces ha sido presa, no sabemos cómo, no lo han asesinado, lo ha cuidado, Dios verdaderamente, ha sido presa de mucho golpeteo, de, bueno, le han hecho la guerra. Dice él, cuando yo descubrí esto en esta industria del cine, pues me fui, me regresé a Australia, me quise meter bajo la tierra y no enterarme, pero después conoce a Tim Ballard, ex agente de la CIA que tiene una organización que se llama Operación Underground, que está tratando de rescatar estos niños. Bueno, él le pide a Mel Gibson que por favor lo ayude a esta labor en Ucrania de donde se exportan muchísimos niños para el tráfico. Los niños ucranianos son hermosos, quiero decirte. Bueno, ellos mencionan en su programa que hay 8 millones de niños siendo traficados en este momento. Nada más te cuento que la población en Suiza es de entre 5 y 6 millones de personas. Estamos hablando de una nación de niños siendo torturados, siendo utilizados, siendo esclavizados y nosotros queremos hablar por ellos. Bien, solo en Estados Unidos hay 800 mil niños que son raptados, que se pierden, que desaparecen por año, 800 mil niños. Nada más quiero que hagas la proporción, son el 10% de los niños que nacen, 10%, porque nacen 8 millones de niños normalmente en los Estados Unidos. Después en Reino Unido 230 mil niños desaparecen cada año. En Alemania 100 mil, en Canadá 50 mil, yo me pregunto en México cuántos, que es quien está supliendo carne de niños. Y así en varios países, en la mayoría de países, bueno en todos. Y en este momento los pedazos vestidos de grupos LGBTTI que no representan a la población homosexual, no, no la representan. Esto es otra cosa. Esto, ojo con lo que está diciendo aquí, ¿vale? Hay muchos. ¿Se acuerdan del video que hice acerca de esto de la pedofilia? Que se está camuflajeando muy sutilmente, ¿no? De alguna manera. De momento no se tienen pruebas contundentes de todo esto, pero sí que muy por debajo de la mesa está sucediendo, ¿no? De repente un hombre de 40 años sale a decir que es una demi-girl o vaya a saber lo que él estaba tratando de decir que era. Otro por allá en Canadá lo adoptó una familia, también un hombre de 40 años que se auto percibía como niña. Y en ese mismo video en el que yo hablaba acerca de esta temática, les ponía un ejemplo. Uno de los mayores hace sinos de la historia que ha hecho de todo con los niños, puedo decir las palabras porque, bueno, a YouTube no le gusta. Imagínate que sale de la cárcel, porque está pronto a salir, ¿no? De la cárcel que es colombiano, ¿no? Estoy hablando del colombiano Garavito. Y de repente este sujeto, bajo todo este revuelo, es entera de todo lo que está pasando y empieza a decir Me auto percibo una niña de 15 años y quiero estar con niños. No pasa así, lo estamos diciendo de una manera exagerada, de una manera poco hasta dramática, pero que puede pasar. Muy por debajo de la mesa puede pasar. A largo plazo puede pasar. Se habla de la agenda 2030, por ejemplo, ¿no? De todo esto que genera mucha incertidumbre. Y ha habido bastantes también peleas en colegios porque los padres no soportan que se les enseñe este tipo de cosas a los niños. Y hay casos bastante graves donde de repente el gobierno le quita a los niños, a sus padres, porque sus padres no quieren. O porque simplemente va en contra de esa religión. Hay bastantes de estos videos rondando por ahí en redes sociales de videos cortos. Como la que está aquí al lado, o sea TikTok. Te pido nuevamente que compartas este video para que se enteren de la realidad. Esta es la píldora roja, realmente. ¿Cuál fue la reacción de Mel Gibson, según esta mujer? Devolverse a Australia y tirarse en su cama y esconderse ahí y no salir nunca más. Así es el efecto de enterarse de cómo es la realidad. Pero la realidad en sí misma no es la difícil realidad, sino la expectativa que uno se forma. Donde de repente todo es color de rosa. Donde de repente todo es como en una película de Disney donde todos vivieron felices para siempre. Y esa es la expectativa que te formas de la realidad. Cuando te enteras que eso solamente estuvo en tu cabeza, pero la realidad es otra. Es la expectativa lo que es jodido de romper. Esa creencia que se forma. Y no la realidad en sí misma. La realidad es la realidad y ya está. Con este video quiero ir más allá de todo lo que le concierne. Sé que es un poco de contenido distinto. Le he estado dando un poco de contenidos distintos a todo esto. Pero es algo que también está sucediendo. Y para que te enteres de una vez y abras los ojos. De tal manera que esa metáfora de la píldora roja también está en este contexto. Y que no podemos hacernos los de los oídos sordos o los de la vista gorda con toda esta temática que realmente está pasando. Están haciendo aceptable la píldora. La están haciendo aceptable. Entonces hay agentes de la CIA involucrados. Hay oficiales gubernamentales de todas estas naciones involucrados. Hay políticos, élites, económicas. Dicen ellos, iglesias y servicios sociales. Así es que, bueno, quiero que compartas esto. Lidia Cacho habló sobre esto. La persiguieron, la trataron de asesinar cuantas veces. Y ella habló de que empresarios y políticos mexicanos iban a Cancún a rentar niños y niñas. Que estaban siendo prostituidos y están en este momento siendo prostituidos por días en Puerto Vallarta. En varias de nuestras ciudades en el sureste mexicano. Y estamos exportando niños para su utilización en el tráfico sexual. Se está normalizando de alguna manera a través de lo progre y también lo woke. Estoy hasta los cojones de ver esto. De repente quiero disfrutar una película tranquilamente de Marvel. Y sale todo esto tan que te lo quieren meter por donde puedan. Tal es el caso de también Silvestre Stallone que está en contra de todo esto. No quiere más. El precismo en las películas y todo esto. Y esta cultura woke con la que también hace unos años Jordan Peterson se agarró en la calle como a pelear. Todo esto también sucede en muchas partes. Así que esta es la dura realidad o la cruda verdad que está sucediendo en la actualidad. Es un poco acojonante, no te voy a decir que no. Y también es otro problema que nos compete a todos, que nos concierne a todos. Lo de las relaciones interpersonales por supuesto que también tiene importancia. De eso se trata en la mayoría de mis videos. Pero creo que también esto es de suprema importancia. Te dejo un par de videos para que también te enteres de la realidad y estés bien enchufado con ella. Comparte este video, suscríbete, dale like, activa la campanita, cambio y corto.